Va, porfa, cariño, ya que te has vestido, por favor, que me da mucho morbo. Ay, no sé, pero... Venga, porfa, anda, cariño, lo vas a hacer por mí. Tampoco tiene tanta importancia. Es que me veo un poco raro. Pero si es una fantasía sexual. Ya, pero a mí no me gusta. Vas perfecta. Tú tienes que hacer de profesora en instituto. Y yo la nudo travieso. Me da morbo. Ya, pero no sé, ¿no? Va, me pillas sal y entras. ¿Vale? Venga, vale, lo intento. Dale un poquito de picante al asunto, si no... Vale. ¿Qué hace Martínez? ¿Eh? ¿Estaba copiando? No. Sí, lo he visto. Saque eso que tiene ahí detrás. Que no tengo nada. Saque eso que tiene ahí detrás. Señorita, no tengo nada. Que lo he visto. Se lo prometo, no. ¿Me está mintiendo? No estoy copiando. ¿Cómo que no estaba copiando? Si crees que estoy copiando... ¿Por qué no me registras, señorita? ¿Será posible? ¡Alonso! ¿Qué está pasando aquí? Pues que se me estaba insinuando y estaba copiando. ¿Quién es este? Tu profesor de gimnasia. ¿Cómo que copiando? ¿Es tú que te has creído? Vale. ¿Qué me estás contando? Te voy a dar yo a ti aventura sexual. Toma, te gusta, ¿no? ¿Te gusta la fantasía sexual? ¿Eh? Ahora si quieres repites. Porque sé que esto es una fantasía sexual. Si no juraría que me acaban de dar un palizón... Un palizón... Corzo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!